Buenas tardes señoras y señores, la Consejería de Agricultura ha activado las oficinas comarcales agrarias... ...especialmente en las zonas próximas a los daños que ha ocasionado esta daná... ...para que recaben la información de los posibles danificados... ...con la idea de elaborar un informe del alcance que han dejado estas tormentas. La prioridad de todos los recursos que podamos disponer las tenemos que orientar hacia las personas... ...pero también somos conscientes de que hay que trabajar hacia futuro... ...y también ya se ha establecido un mecanismo de petición a través de las diferentes oficinas comarcales... ...que afectan a las zonas, intentaremos también ayudar a todas las personas... ...que en la labor de producir agricultura y ganadería pues también puedan haberse visto afectadas. De momento la emergencia es lógicamente humanitaria y en las poblaciones afectadas... ...se impide ir más rápido con cualquier otra valoración de pérdidas... ...que en todo caso cubre el seguro agrario por lo que se pide paciencia... ...ya que el consorcio agroseguro también va a recoger todas las incidencias... ...a medida que se pueda acceder a los terrenos, a las fincas, todavía anegadas. El capital asegurado en las zonas más críticas se eleva a 150 millones de euros. Podría estar en torno a los 150 millones de euros... ...de eso pues luego habrá que evaluar los daños... ...y ver exactamente cuál es la estimación económica final. En el rincón de la caza las sociedades valencianas han puesto también en marcha un protocolo... ...para encontrar a los perros de caza que hayan desaparecido después del paso de Estadán Ángel. Pues sí, Jaramillo, porque como estamos contando las personas son los primeros en esta tragedia, eso está claro... ...pero a esta hora todavía hay muchos cazadores que están buscando dónde están sus compañeros de caza... ...por eso la selección valenciana ha activado un programa de búsqueda y localización... ...para intentar encontrar a esos perros y reunirlos con sus dueños. Estos días ya hemos visto algunas imágenes impactantes del rescate de personas... ...que estaban también totalmente aisladas junto a sus mascotas... ...y también los perros de actitud cinegética han sufrido el impacto directo de estas riadas. En seguida se lo contamos y también alguna iniciativa solidaria de los propios cazadores en estos días. Es 4 de noviembre de 2024, primer lunes del mes que acabamos de estrenar... ...que viene también con otras noticias que le van a interesar, avanzamos como siempre a algunos titulares. La vacunación contra el serotipo 3 de lengua azul arrancará en los próximos días en la región... ...una vez lleguen las 200.000 dosis que el Ministerio de Agricultura ha asignado a la comunidad autónoma. De momento hay varios focos de esta variante en la comarca toledana de Oropesa, Talavera de la Reina... ...así como en Almadén, en Ciudad Real. Entre tanto avanza la vacunación contra el serotipo 4, obligatoria desde el año pasado en toda la región... ...salvo en Guadalajara, donde tiene carácter voluntario. La sementera avanza, aunque de forma desigual. En las provincias más tempranas de Toledo y Ciudad Real, las últimas lluvias han propiciado una buena nascencia en general... ...aunque la intensidad de las precipitaciones por la dana obligará a resembrar en algunas áreas... ...que han sufrido escorrentías o inundación. En los almacenes todavía queda mucha semilla por retirar. La Consejería de Agricultura convocará próximamente ayudas para el fomento de la investigación... ...y la innovación en el sector apícola, con una cobertura de hasta 250.000 euros por proyecto. Lo ha anunciado la Viceconsejera de Política Agraria y Agroambiental... ...en la inauguración de esta jornada en el Centro Apícola de Marcha Malo. También habrá presupuesto para los apicultores que quedaron fuera de la ayuda agroambiental. Allí donde las lluvias han caído de forma moderada, el tempero que ha dejado es óptimo para sembrar. Poco a poco los agricultores van completando en sus parcelas ese mapa de siembra... ...para arrancar una campaña que este año se ha visto retrasada en general por estas precipitaciones. Esperemos que haya una óptima germinación en suelos como este. Y en general vamos hasta uno de los puntos de Castilla-La Mancha... ...donde se intenta también avanzar a medida que el tiempo lo permite. Algunos almacenes, por ejemplo en la zona de Alcázar de San Juan... ...dicen que todavía tienen bastante semilla por retirar. Hasta ahora los agricultores estaban esperando este tercer dano. Los agricultores de la comarca de La Mancha Centro se encuentran al inicio de la campaña de la sementera. Ya han terminado con las labores de la vendimia y es ahora cuando tocan estas faenas. Según nos han confirmado, las lluvias de los últimos días han retrasado esta labor. Aunque sí que es cierto, mirando a los mercados, que los precios en estas últimas semanas han ido subiendo... ...lo que ha permitido que se mantengan más estables, a contrario que en verano, que eran algo más bajos. Y de esta manera los agricultores se encuentran más animados a la hora de preparar sus parcelas. Además también nos indican que esto está provocando un mayor ánimo en estos agricultores... ...y esperan obtener una mayor rentabilidad de sus campos. Hasta que la gente no ha terminado con la vendimia, no han empezado a preparar las tierras... ...y a pensar en lo que es la sementera, estamos, pues, si digo yo, ahora mismo con gente en torno al 20-25% de retiradas de semilla... ...para empezar la nueva campaña. Parece que los insumos nos han bajado un poquito, creo que va a repercutir en una mayor superficie de siembra. El tema de corregímenes con la nueva PAC, la utilización de semillas de leguminosas, proteginosas... ...y es lo que de momentos está más buscado, porque el año pasado hubo bastante escasez... ...y claro, el agricultor lo que quiere es cubrir esa parte que el año pasado muchos agricultores no pudieron cubrir. En la provincia de Toledo, también muy cerealista, quizá hay algo más sembrado, incluso nacido... ...los almacenistas aquí dicen que de media puede quedar el 50% todavía por poner en las distintas variedades... ...vamos hasta ahí con Andrea Molina a ver cómo avanza, por tanto, esta campaña. La campaña de siembra de cereal viene con cierto retraso este año, así nos lo confirman en Cereales Aparicio... ...que nos cuentan que en estos momentos tienen vendido más del 50% de la semilla... ...pero que sí que han notado cierta ralentización en la demanda con respecto a otros años. Entre los diversos motivos, creen que se debe a esa campaña de vendimia que, como saben, se ha alargado mucho este año... ...y hay muchos agricultores que han acabado hace apenas unos días. Eso sí, de cara a las expectativas de mercado, nos confirman que esperan que los precios sigan subiendo un poco más... ...porque a pesar de que las lonjas han tenido subidas consecutivas en las últimas semanas... ...creen que se venía de una base muy mala y eso ha hecho que muchos agricultores se lo piensen dos veces antes de comprar semilla para sembrar. Eso sí, esperan que las lluvias de las últimas semanas favorezcan la tierra, dejen buen tempero y eso sí, haga aumentar un poco el ánimo en el sector. Creo que todo el mundo coincidimos en este año en que va un poco despacio para las fechas en las que estamos. Bien, es verdad que como no llovió mucho en septiembre empezó la cosa un poco más tarde y luego va lenta, va lenta. A ver, lleva un ritmo normal pero no como en otros años que sí que teníamos más prisas, más pedidos urgentes. Todo el mundo sabe la presión que hay en los puertos de mercancía, entonces aquí en el centro la verdad es que los precios no han sido muy altos. Si hubiera un poco más nos alegraría a todos, tanto al agricultor que tiene su semilla o su cosecha guardada como a nosotros. Esperemos que al menos estos precios que tenemos ahora se sigan manteniendo. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más entrevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Recordamos que la contratación del seguro de herbáceos va hasta el 20 de diciembre, aunque está activada una bonificación si se firma y se contrata antes. ¿Cuándo? Hasta el 15 de noviembre en este caso. Pueden beneficiarse de esa bonificación del 5% que suplayamos hoy en este calendario recordatorio para los módulos 1 y 2 de herbáceos en secar. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más entrevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Esta semana en la última sesión de las lonjas, por ejemplo, albacete ha habido bajadas en el cereal después de una tendencia inversa que estaba en positivo en las cotizaciones anteriores. La cebada, por tanto, cae un euro en el mercado albaceteño, más próximo siempre a los puertos. Se nota esa presión en 194 que daría la cotización media según los precios del pasado jueves 31 de octubre. También ha bajado un euro el trigo forrajero a 212 en la lonja de Albacete. Y ponemos también el maíz para que vean por dónde va la evolución ahora que está en campaña. En 225, un euro también descontaría, descuenta en el mercado de Albacete. Buscamos también otros precios de contraste, en este caso de la provincia de Toledo, de gran consumo igualmente, donde la lonja que gestiona Asaja dice que las cebadas están 2 euros menos, en 209. Todavía el precio, como ven, por encima de los 200 euros y a gran distancia de Albacete. 242, el trigo panificable también ha perdido 2. Es el descuento que igualmente se refleja en otras materias primas, aunque en el maíz de secadero permanece la cotización en 238 euros por tonelada. Sobre la lengua azul, esta semana la Consejería de Agricultura podría recibir ya 200.000 dosis de la vacuna frente al serotipo 3 de lengua azul, según el compromiso del Ministerio de Agricultura, para poder atajar la expansión de esta nueva variante que provoca una mayor mortalidad. Entre tanto, los veterinarios se afanan por completar el mapa de vacunación. Lo que están viendo, precisamente, es el trabajo a pie de campo en ese rebaño frente al serotipo 4, una vacunación que es obligatoria desde el año pasado en cuatro provincias de la región, a excepción de Guadalajara, donde es voluntaria. Como decimos, la Consejería repartirá entre las ADS estas dosis, 200.000 en principio, para esa variante después de los focos de la comarca ganadera de Oropesa, de Talavera la Reina y el último en Almadén, del serotipo 3. Estamos aplicándole la vacuna de serotipo 4, que es la única que tenemos ahora mismo en stock. Cuando vengan el resto de vacunas, pues iremos aplicando el serotipo 1, el 3 y el 8, que es un poco lo que están ahora mismo en circulación. De igualdad sintomatología, es decir, de igualdad afección de la lengua azul, pues que con un protocolo marcado por los servicios veterinarios, lógicamente, que pueda haber movimientos animales. Hay que hacer, pues tanto los animales como el vehículo, hacer una desinsectación para evitar que los insectos, que es el que nos va a mover la lengua azul, esté purulando y podemos mover animales. Lo único que sí que está más restringido es si los animales están en la zona de foco. Bueno, estaremos pendientes. Hablamos de apicultura porque la Consejería de Agricultura dice que en la próxima campaña de la PAC, aquellos apicultores que se quedaron fuera de la convocatoria de la ayuda agroambiental para el fomento de la biodiversidad, podrán optar de nuevo porque se va a incrementar en 3 millones de euros el presupuesto con este fin. Lo ha anunciado la Viceconsejera de Política Agraria y Agroambiental en la inauguración de esta jornada que están viendo en imagen en el Centro Apícola de Marchamalo, en Guadalajara. También se va a convocar próximamente una línea de ayudas, posiblemente antes de que acabe este año, para fomentar la investigación apícola y la innovación. Los proyectos podrán acceder a una subvención de hasta 250.000 euros por cada proyecto. Y que el sector nos diga qué necesidades tienes para, estudiándolas, sacar unas conclusiones y diseñar unas líneas prioritarias de investigación. La ayuda agroambiental que iniciamos en 2023 por un periodo de cinco años, esta ayuda agroambiental lo que nos ocurrió es que se quedaron apicultores fuera, invertimos 13.500.000 euros y esos apicultores que se han quedado fuera, si me gustaría anunciar desde aquí, que vamos a destinar el próximo año 3 millones de euros más para ello. En Bruselas, el aspirante, el nuevo comisario de Agricultura, se examina ante el Parlamento Europeo en una audiencia que está prevista este lunes, a las seis y media de la tarde. Esa comparecencia donde veremos cuáles son los objetivos del nuevo comisario luxemburgués Christoph Hansen. Una vez que el Parlamento dé su visto bueno, se confirmará el cargo para iniciar ya el trabajo encomendado por Ursula von der Leyen. Dijo que en los primeros 100 días de la nueva comisión, en el caso de esta cartera, deberá presentar la hoja de ruta del futuro de la agricultura y la ganadería. El relevo generacional, la mejora de la gestión de los riesgos, reforzar también el poder de negociación de los agricultores en la cadena alimentaria y simplificar los procedimientos administrativos, son los grandes desafíos de Christoph Hansen, como ha reconocido un cuestionario previo a este examen de esta tarde. Vamos a hacer una parada para la publicidad, pero volvemos enseguida con más noticias. Miramos a la Dana y a otras referencias. Hasta ahora. En Valencia, los tractores han vuelto a las calles en auxilio a los ciudadanos de estos municipios arrasados por la Dana para colaborar en las labores de desescombros. Están viendo las imágenes que han circulado por redes sociales de la asociación Abasaja, de esta comunidad tan afectada. Durante el fin de semana se han visto estas hileras entrando en las áreas más devastadas. La conmoción es tan grande que, a su paso por algunas localidades como Chiva, provocaron el aplauso, lo están escuchando, lo están viendo, de las personas que se habían congregado, por cierto, ante la posibilidad de que visitaran la zona Los Reyes, como habíamos visto antes en Paiporta. En las zonas anegadas, dice la Unión de Llauradors, que las pérdidas son del 100%, cítricos, caquis, algunas hortalizas, son los cultivos más afectados, pero no solo para esta campaña. También podrían estar comprometidas las siguientes por cómo han quedado las tierras. La virulencia del agua, tumbado árboles, arrancado infraestructuras hidráulicas, de riego, sistemas, en una primera estimación agroseguro, hace un cálculo en base al capital asegurado en estas áreas que suma los 150 millones de euros. Es importante recordar que todos los riesgos asociados a esta dana están incluidos en las coberturas del seguro agrario. Podría estar en torno a los 150 millones de euros, de eso luego habrá que evaluar los daños y ver exactamente cuál es la estimación económica final. Los 20-30 centímetros donde se están desarrollando las raíces de las plantas, y eso se va a perder y va a ser difícil de recuperar a corto plazo. Hay una serie de tuberías y de instalaciones que se ven afectadas. En un sistema de riego nuevo que haya que colocar, estamos hablando de 6.000 euros por hectárea. Aquí en Castilla-La Mancha, más allá del drama, que todavía sola localidades como Letur, Mira, Landete, la Consejería de Agricultura ha activado un mecanismo en oficinas comarcales agrarias para que los agricultores y ganaderos que se hayan visto afectados por inundaciones, arrastre u otros daños puedan comunicarlos para hacer un primer informe. La prioridad de todos los recursos que podamos disponer la tenemos que orientar hacia las personas, pero también somos conscientes de que hay que trabajar hacia futuro y también ya se ha establecido un mecanismo de petición a través de las diferentes oficinas comarcales que afectan a las zonas. Bueno, pues esos mecanismos de gestionar la información de afección que puedan haberse producido también para el desarrollo de la agricultura y la ganadería de nuestra región. En ese sentido, se elaboran los informes y a raíz de eso, bien encuadrados dentro de esas comisiones de coordinación o bien con las propias líneas que tenemos desde la Consejería, intentaremos también ayudar a todas las personas que en la labor de producir agricultura y ganadería, pues también puedan haberse visto afectadas. Albacete y Cuenca son las provincias más afectadas por esta dana, efectos de inundación, por ejemplo. También Guadalajara, con daños por las tormentas como estos que están viendo en estas plantaciones hortícolas. El desbordamiento de algunos cauces ha provocado esta imagen que nos manda la Asociación Provincial de Agricultores DAPAG. Vamos con más noticias también relacionadas con la dana en el rincón de la caza. Si acabamos de ver a los agricultores colaborando en las zonas más afectadas con sus tractores, los cazadores también se han movilizado, Ángel. Pues sí, Jaramillo. Además, desde el primer minuto, por ejemplo, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana que ha activado una campaña de captación de fondos para ayudar económicamente a esas aportaciones de todos los aficionados, en este caso al sector cinegético. Además, ya llevan varios días recogiendo y enviando alimentos con ese tráiler que están viendo en el que han repartido por las zonas con más problemas, intentando también colaborar con esas campañas que se han puesto en marcha. La solidaridad a la que el sector cinegético, como vemos, no ha querido ser ni mucho menos ajeno. Más allá de estas acciones, los clubes y sociedades valencianos han puesto en marcha un protocolo para encontrar a los perros de caza que hayan podido desaparecer tras el paso de la dana. Un programa de búsqueda y localización para intentar encontrarlos y reunirlos con sus dueños. Estos días ya hemos visto imágenes como estas impactantes del rescate de personas que estaban totalmente aisladas junto a sus mascotas. Y también los perros de actitud cinegética han sufrido el impacto directo de las riadas. Pero también, por cierto, son muchos los perros que colaboran estos días en esos rescates, en la unidad cinológica de esos equipos de emergencias. Así que desde aquí, todo nuestro reconocimiento para los perros también fundamentales en estas tareas. Bueno, de momento, a pie de coto, la labor sigue siendo, como le venimos contando, pues reconstruir infraestructuras, sobre todo y vigilar que la fauna haya podido verse afectada. También aquí, en Castilla-La Mancha, donde a una escala mucho menor, hay acotados que han recibido una gran cantidad de agua durante todo el mes de octubre y pueden haber condicionado el hábitat, incluso ese retraso de las siembras, que también puede suponer que haya alguna afección a la disponibilidad de alimentos de especies sensibles, como la perdiz, si se retrasa la germinación. Estamos terminando. Permítame este consejo comercial, porque la empresa Bisman, Viveros y Semilleros de La Mancha, ubicada en la localidad de Cinco Casas, en Ciudad Real, en la actualidad es uno de los actores principales en la producción de semillas certificadas a nivel nacional y pone a su disposición cuatro de las variedades más punteras del mercado por su calidad agronómica y demanda industrial. En cebadas, Fandaga, número uno en producción y clasificada como preferida por la industria maltera, Traveler, la todoterreno maltera reconocida por su excelente calibre, y Basic, el ciclo corto, referencia para siembras tardías. Y en trigo, Macareno, el trigo blando de primavera más productivo y sano del mercado. Piense en lo mejor para su bolsillo y contacte con su distribuidor, Bismanck. Es un mensaje patrocinado por Masseed. Es un consejo comercial del programa El Campo. Vamos terminando ya con sus imágenes. Ya saben que tienen los canales abiertos, el correo electrónico y el WhatsApp. Y con esos canales pueden ustedes hacer llegar las fotografías que vamos a ver ahora para poner un refrán. La tira empieza así, con esta instantánea, a pie de campo, en Vargas, nuestro amigo Miguel Ángel Tolete nos envía el selfie campero ahí con su ganadería. Francisco Braojos y su hijo Hugo miran también cómo van terminando de engordar las olivas, dice, las aceitunas en Gálvez, en Toledo, y en Iniesta, la familia Juste, los más pequeños aprenden la tradición familiar de coger rosa del azafrán. Qué bonita estampa, esta también, como esta tan familiar de Juan Roque y sus nietos Adrián y Nicolás, que han estado cogiendo granadas y parece que no se les dio mal. El refrán sobre el Vargueño, cuando octubre llega a su fin, los pájaros de invierno están aquí. Bien, el refrán para todos. Aquí lo dejamos, se quedan en compañía, actualizamos, antes de las nueve le esperamos.